Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mil tequilas Ya va mi pensamiento rumbo a ti Sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal Quien lo sabe en esta vida La traición tan conocida que nos deja un mal amor Quien lo llega a la cantina Exigiendo su tequila, exigiendo su canción Va a estar sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les digo Que toquen otra vez la que se fue Quien lo sabe en esta vida La traición tan conocida que nos deja un mal amor Quien lo llega a la cantina Exigiendo su tequila, exigiendo su canción Están sirviendo su tequila, exigiendo su tequila Están sirviendo ya la del estribo La traición tan conocida que nos deja un mal amor Quien lo llega a la cantina Quien lo llega a la cantina